Soy el tallerista Francisco Javier Santiago Regalado de la Faro Tláhuac. Imparto el taller de papel hecho a mano, con fibras naturales y encuadernación. Gerardo Pérez Muñoz, activista e integrante de la Asamblea Social del Agua. Trabajó en la Unidad Regional de Culturas Populares. Es defensor de derechos humanos y medio ambiente y de los derechos culturales de la población étnica y diversa. Así como ha luchado por la defensa del patrimonio cultural e inmaterial. Todo esto en el Estado de Puebla. La pregunta para Gerardo Pérez Muñoz es ¿Qué podrías decirnos en cuanto a prevención y protección en términos actuales del medio ambiente? Esto dentro del contexto de la celebración del Día Mundial de la Madre Tierra. El próximo 22 de abril es el Día Mundial de la Madre Tierra. Es un día que nos invita a reflexionar colectivamente sobre el daño que le hemos hecho a la tierra, a la madre naturaleza. Y esto tiene causas también sobre lo que prácticamente ya los científicos están diciendo en la sexta extinción. En esta sexta extinción está en peligro nuestra propia especie. Hay que leer el informe de Planeta Vivo 2020, en donde ellos muestran cómo de 1970 a la fecha han desaparecido más del 68% de mamíferos. Como vemos que ahí cada vez avanza la desacidificación, el deshielo de los casquetes polares, la acidificación y los océanos, el cúmulo de basura que todos los días se tira. Y esto nos está llevando a una crisis humanitaria. Es por ello que hacemos un llamado urgente para detener esta crisis civilizatoria y revalorar la Madre Tierra no solo un día, sino todos los días del año. La Zocamati mía, muchas gracias. Yolo Chicasualistri, que su corazón se fortalezca y recordar que sin justicia ambiental no puede haber justicia social.